Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quieres un besito o un naki Pude flotar como Nagasaki Prende los motores Kawasaki 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!